Primero, como decía el presidente de MEVIR, es la primera de este tipo después de la pandemia, ya no sólo con las familias, sino con toda la población, con toda la comunidad que se acercó. Un espectáculo del Sodre muy lindo que pudimos disfrutar, una tardecita divina que nos regaló este otoño. Contento por algo que yo contaba, una anécdota que habrás escuchado, de que cuando se deposita la confianza en un equipo de gobierno, se esperan resultados. Y hoy, para Blanquillo, es una jornada importante. Hay muchas familias que van a tener su casa, como decían los vecinos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con un apoyo muy grande de todo el equipo técnico y el equipo de obra de MEVIR. Son las cosas lindas que pasan en nuestro país, esas pequeñas, grandes cosas, que obviamente a muchas familias hoy le transforman la realidad. Así que contento de estar una vez más acá en Blanquillo. Y muy lindo que le hayan puesto el nombre de María Gloria, que era una persona muy querida de esta zona. Maestra, docente de muchos, y además llamada de veterana. Siguió con sus talleres, siguió siempre siendo ejemplo de esfuerzo, de dedicación y de afecto. Presidente, uno de los temas propuestos y que se debató mucho en campaña, tenía que ver con las soluciones habitacionales. El día de atrás se presentó el plan de asentamiento. Ahora están anunciando récord en materia de viviendas. ¿Cree que esto va, de cierta forma, a subsanar parte de lo que sucede con las habitaciones? En el año 2014, cuando empezamos a hablar del tema de los asentamientos como plan de gobierno, cuando nos hacía una pregunta similar, nos atrevíamos a decir que era una política que iba a llevar 10 años, que había que darle un impulso económico fuerte, como el que se está dando ahora con 250 millones de dólares aproximadamente, de una cifra muy importante, y el gobierno que venga deberá decidir si continúa ese esfuerzo, si hace esa misma inversión, y obviamente dando otro tipo de soluciones habitacionales. Por ejemplo, primero, las corrientes migratorias. ¿Por qué mucha gente termina en las ciudades? ¿Por qué mucha gente termina en la zona metropolitana de Montevideo y Canerón? Porque no tiene trabajo en su pueblo. Hay muchísima gente en los asentamientos de Montevideo y Canerón que no son de ese departamento, capaz que son ya la segunda y tercera generación. Entonces, que se puedan quedar en su pago. Segundo, que tengan confort en su pago. Que es una escuela, un liceo, salud al alcance de cierta cercanía, y obviamente poder desarrollar con su familia. Después también, el tema de los alquileres. Cuando se discutía el tema de la luz, los alquileres sin garantía, parte o el centro de estos alquileres sin garantía es para gente que no tiene respaldo y que no podía acceder a una garantía bancaria, que no tenía un aval, y que se metía en un terreno, compraba unos bloques, unas varillas, y se hacía con chapa una casa. Ahora eso también habilita. Y después, algo que es muy importante y hablaba el otro día con la gente de INISU, con el Congreso de Intendentes, que por suerte está embarcado en este plan avanzar, ir preparando lotes con servicios. Ir preparando hacia dónde se van a desarrollar las ciudades o hacia dónde se puede. Porque ustedes saben bien que cuando una persona va a un lugar, necesita agua, cuando una persona va a un lugar, necesita luz, después eventualmente recolección de basura, después eventualmente internet, etc. Entonces, la capacidad que se tenga, primero, de esta inversión grande, en regularización o relocalización de asentamientos. Segundo, que las políticas migratorias no sean por obligación para tener que ir a sustentar a su familia. Más una coordinación de cómo se van a desarrollar las distintas pueblos y ciudades de todo el país, es muy importante para esta política. ¿Habría que asegurar en el presupuesto esos recursos, para no tener que apelar, por ejemplo, a herramientas extraordinarias como se hizo ahora con el plan? Sería una muy buena cosa. Esto es un dinero, ya había, ¿verdad? Esto lo que hace es darle un envío muy grande. Esto multiplica la inversión. Si somos exitosos en la política, si somos exitosos en llevarla adelante, yo creo que va a ser algo que se va a continuar hasta que eventualmente los uruguayos puedan vivir en condiciones dignas. Presidente, ¿están subiendo los casos de COVID? ¿Qué análisis se hace desde Presidencia? ¿Cómo se ve esta situación? El análisis que yo recibo es del Ministerio de Salud Pública. Yo hoy temprano le contaba a sus colegas que diariamente estoy en contacto con el Ministro. El otro día alertó de las medidas no farmacológicas, empezar a utilizar algunas en determinados lugares. Y estamos a la espera de que se habiliten más sectores para la nueva dosis, que para nosotros es importantísima. Si seguimos ese camino, si se van autorizando nuevas franjas etarias para una nueva dosis, creo que podemos capear el temporal de buena manera. ¿No sería necesario volver, por ejemplo, a Tapabocas? A ver, habrán visto que hay gente todavía que lo usa, sobre todo en espacios cerrados. Me parece una buena opción. No es ni recomendado, ni obligatorio, como saben que no lo es, pero puede ser una medida. Nosotros creemos que la vacunación es fundamental. Eso, claro, cuando uno baja la guardia, porque aparentemente los casos bajaron, hay menos vacunación. La gente vacunada es lo que ha comprobado de que controla los contagios y controla los efectos más nocivos o más negativos. Lo dijo en otro contexto, es verdad. Pero lo de volver atrás, todo lo necesario, ¿sigue? Siempre sigue. Creo que sería un necio si tratándose la vida de los uruguayos uno no se plantea poder desandar una política. En este caso, puntual, no lo estamos pensando así. ¿Presidente, el gobierno podría cofinanciar la extensión de los jornales solidarios? Quizá le puedan preguntar más al secretario de Presidencia, que tuvo una reunión con el Congreso de Intendentes. La respuesta es afirmativa. Hoy hubo una muy buena reunión con el Congreso de Intendentes. Se va a continuar por cuatro meses esta política. Básicamente lo va a sostener el gobierno nacional con un aporte de un porcentaje de las distintas intendencias. ¿Sería la última edición ya de esta? Decir la última, la del estrigo y todas esas cosas, uno no se arriesga. Sí esperamos, sí esperamos que si continúa la inversión, que si continúa el crecimiento de la tasa de actividad, la tasa de empleo, y baja el desempleo como ha venido bajando, quizá no sea necesario. Lo que todos aspiramos es que la gente por sus propios medios pueda emprender, pueda trabajar, y pueda llevar una vida digna con su familia. Mientras tanto, a raíz de la crisis, a raíz de algunas cosas que arrastrábamos, este ha sido un plan diseñado a instancias, en principio por algunos intendentes, el gobierno nacional lo tomó como propio, y en conjunto lo desarrollamos. Estuve con algunas vecinas recién, preguntando a ver si se iba a continuar o no, y le di la tranquilidad que son para 10.000 personas, en este caso, estos jornales solidarios. Presidente, hablando del tema de salud, Zalandí del Cí, por ejemplo, estudió en su campaña política, dijo que el hospital podría subir de categoría, sin embargo, sigue siendo un centro auxiliar, y por ejemplo, hoy, las personas, las damas no pueden parir en Zalandí del Cí, sino que deben hacerlo en Durazno o en otros lados. ¿Sigue en su mente aún poder subirlo de categoría al hospital de Zalandí del Cí? Recuerdo la visita al hospital, sí, sigue, y no es el único lugar, se me viene a la mente ahora, por ejemplo, Ciudad del Plata y algunos otros lugares, Dolores, tenemos también en Soriano, tenemos algún inconveniente, por supuesto, por supuesto. Recuerden que la salud pública, sobre todo hace estos tiempos, tuvo una fuerte dedicación a aumentar las camas de tratamiento intensivo, allí hubo mucho dinero, se está haciendo una inversión muy fuerte en ambulancias, se está haciendo una inversión fuerte en policlínicas barriales, y en mejora de algunos hospitales, y el caso de Zalandí del Cí, como puede ser el de Ciudad del Plata y algún otro centro de salud, está en los planes, aquello de poder nacer en Zalandí del Cí como reclamaban los vecinos. ¿Están en los planes que sea en este periodo de gobierno? Y después no pueden estar mis planes porque yo no voy a estar. Presidente, el otro día el gobierno comunicó medidas, ¿esto es lo último por ahora? Y ya de cierta forma es lo que se le responde a otros organismos como el Frente o el PICET que han propuesto planteos. Lo último de nuevo, volvemos a lo último, nunca es lo último. Estamos en constante evaluación, desarrollo y tratar de mejorar. Lo que sí es claro, y es incontrastable con números, es que sin contar el tema de la pandemia, hoy la asistencia social en nuestro país es mayor a la de las otras épocas. Mayor, mayor en todo sentido, no solo en inversión, sino también en posibilidades. Porque la asistencia social no solo es, o no necesariamente es asistencialismo, es asistencia y en la medida que se pueda que la gente emprenda por sí mismo. Yo lo comentaba, no sé si fue ayer o hoy de mañana, una medida que no ha tenido mucha difusión, creo que fue ayer de noche, que es la posibilidad de que no se corte una asistencia del Estado cuando uno empieza a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Que había gente que decía, si yo me pongo a trabajar, consigo un trabajo formal, pierdo esta asistencia. ¿Qué hizo el Mides? Entonces, extendió, agrandó, aumentó ese límite para que la gente no deje de recibir asistencia, pero pueda acceder a un trabajo en forma privada. Y eso nos parece una muy buena medida, porque ese es un envión para que la gente se pueda desarrollar. ¿Señor respondió al Frente y al PINCHNT formalmente o ya el tema está cerrado? Nosotros tenemos diálogo constantemente con el PINCHNT, tenemos diálogo con el Frente Amplio, yo entiendo cuál es su plataforma, entiendo cuál es su campaña política, obviamente no la comparto, pero somos partidos distintos y la democracia es así. Tenemos diálogo constante, una respuesta formal, en realidad la estamos dando con las medidas que vamos tomando. Presidente, en el día de mañana se desarrolla una marcha de silencio, usted estuvo el otro día en el acto de la actividad del Ejército, donde de cierta forma se nombraba el mes de mayo como un mes del soldado, esto fue criticado hoy por familiares en conferencia de prensa, tiene una postura respecto a esta situación y le pregunto por el compromiso del gobierno justamente en la búsqueda que solicitó. Sobre lo primero, no debería ser contrapuesto, se supone que estamos buscando la pacificación nacional, ¿o no? Yo no creo que sea en contra de los familiares, de los detenidos desaparecidos, legítimamente, afectivamente, siguen su búsqueda, siguen su esfuerzo y en este caso es el mes del soldado que nada tiene que ver para enfrentar al país. Creo que si hay algo que hemos tratado de hacer en estos años de gobierno es no dividir al país, es no cambiar una mitad del país por otra. Con respecto a la segunda parte de tu pregunta, nosotros hemos colaborado en todo lo posible, todos los documentos que hemos accedido, los hemos enviado a la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo han tenido familiares, hemos publicado los documentos, no mantenemos secretismo, así que todas las pruebas que se aporten, notar la información que se aporte, va a ir directamente a los involucrados para poder esclarecer las situaciones que tienen que ser esclarecidas. ¿Las excavaciones continúan? Cuando se conozcan lugares donde pueda haber indicios, en ese sentido, se está haciendo. De hecho, hace poco tiempo se excavó en un lugar y así se va a ser.